La Guardia Civil denuncia a un vecino de Gijón tras sorprenderlo por segunda vez deambulando por los picos de Europa. Tan solo una semana después de haber sido sorprendido por la Guardia Civil acampado en los picos de Europa, en el día de hoy esta persona ha vuelto a ser detectada por el servicio de montaña de Cangas de Onís en la misma zona. En esta ocasión manifestó hallarse de vuelta en busca de material fotográfico de gran importancia para él que tenían una cueva cercana al lugar. Tras informarle de que iba a volver a ser denunciado por no cumplir con las restricciones establecidas con motivo del estado de alarma, se le indica que debe regresar a su domicilio, siendo acompañado de regreso a unos 20 kilómetros a través de pistas y carreteras comarcales hasta la localidad de Arenas de Cabrales. Minutos más tarde, vecinos de esta localidad ponían en conocimiento de la Guardia Civil que esta persona se encontraba merodeando por la misma, por lo que de nuevo se le reitera que debe regresar a su domicilio, asegurándose de que llega hasta la localidad de Cangas de Onís para continuar con su ruta hasta Gijón, donde tiene fijada su residencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!